Capítulo 794 Al verlas más de cerca, las bolas de fuego revelaron sus colmillos y garras. Lo más bizarro era que éstas, en realidad, eran cabezas de bebés llorando. De pronto, los diez bólidos arremetieron en dirección a Jaime, mientras todas ellas emitían gritos espeluznantes. Ahora todos me creen, ¿cierto? Si no fuera por la cultivación demoníaca, ¿cómo podría existir hechicería como ésta? Las pastillas de vitalidad que ustedes ingirieron fueron creadas usando los corazones de bebés. Todos ustedes tendrán que expiar los pecados que cometieron durante toda su vida, dijo Jaime impasible dando la vuelta, mientras miraba a Álvaro y los otros ancianos. Ellos hicieron una mueca en respuesta, ya que nunca cruzó por su mente que las pastillas de vitalidad que ellos habían ingerido, fueran creadas, partir de los corazones de bebés. Algunos de los ancianos comenzaron a vomitar después de comprenderlo. Si ellos hubieran sabido esto, no se habrían preocupado por vivir más tiempo y tampoco habrían tomado esas abominables pastillas. Como parte de la secta del Dios de la medicina, hemos practicado la medicina por treinta años y estamos orgullosos de pensar que somos hombres rectos y honestos. Ahora que cometimos tantos pecados imperdonables, nuestra reputación intachable como secta del Dios de la medicina ha quedado en ruinas. Tenemos que matar al vastaste discordo que profanó la reputación de la secta, no importa cuánto nos cueste. Dijeron Álvaro y los otros. Entonces, este último tomó un profundo respiro y dio un salto, mientras emanó golpes de energía que reventaron a uno de los bólidos. Los otros ancianos siguieron su ejemplo y comenzaron a atacar. Jaime desenfundó su espada matadragones. El fuego en esta ardía con mucho más brillo que el de las bolas de fuego. Varios de los bólidos explotaron con tan solo blandir la espada. El Lord de la secta del Dios de la medicina frunció el ceño al ver que Álvaro y los otros ancianos atacaron. Él sabía que no era rival para Jaime y los otros, sin ayuda. Al ver que todos se habían unido formando un equipo en su contra, este apretó sus dientes y convirtió las flamas ardiendo en su cuerpo en lluvia de fuego que lanzó contra el grupo a toda velocidad. Al mismo tiempo, se apresuró a repregarse, ya que planeaba huir de la secta. No podrás escapar de esto tan fácil. Jaime saltó y blandió la espada matadragones en su mano. Las flamas de su espada eran lanzadas a decenas de metros, ya que actuaba como un lanzallamas. El Lord de la secta del Dios de la medicina pudo sentir la gran fuerza del viento acercándose a su espalda y se apresuró a rodar hacia enfrente. Aunque se las arregló para esquiar el ataque, se quemó su ropa haciéndole un orificio, por lo que el hombre lucía miserable. En ese momento, Álvaro aprovechó la oportunidad y dirigió a los demás ancianos, para juntos rodearlo. Jaime dio un paso al frente y apuntó al hombre de manera amenazante con su espada matadragones. —Señor Narvarte, hemos estado trabajando juntos por treinta años, y he creado un sinnúmero de pastillas para ustedes. ¿En realidad se van a atrever a hacerme esto? El Lord de la secta del Dios de la medicina miró a Álvaro y le preguntó indignado. —¡Cállate! Le regañó Álvaro ofendido. —Ha sucumbido a la cultivación demoníaca, y manchaste el nombre de la secta del Dios de la medicina, cometiendo pecados innombrables por ahí. ¿Cómo pudiste caer tan bajo, al grado de usar los corazones latentes de bebés para crear las pastillas de vitalidad? Elegirte como el Lord de la secta del Dios de la medicina fue el mayor error de mi vida. Hoy voy a derramar tu sangre para apaciguar las almas de los difuntos. Los otros ancianos, al igual que él, le lanzaron miradas asesinas. Ellos nunca hubieran pensado que el hombre que una vez reverenciaron practicara la cultivación demoníaca e incluso optara por medios tan malsanos para lograr sus deseos retorcidos. Les causaba mucho dolor el pensar en cuántos bebés habían sido sacrificados por ellos. El Lord de la secta del Dios de la medicina apretó sus dientes. De pronto, apareció una voluta de niebla negra entre sus manos, mientras formaba una esfera del mismo color. Ya que todos ustedes desean mi muerte, voy a enviarlos directo al infierno. Gritó el hombre, mientras la esfera comenzó a hacerse cada vez más grande. Entonces, la esfera agrandada emanó un rayo de luz verde.